Argentina Durán, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Argentina es la pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Comenzó sus estudios a los 17 años de edad, bajo la tutela del maestro de la Universidad de Náxica. A los 11 años ingresó a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. En 2015 realiza sus estudios de maestría en Chicago College of Performing Arts en la ciudad de Chicago. Agradecemos infinitamente al Ayuntamiento Zapotán del Grande, al Presidente Municipal Alejandro Barragán, al Director de Cultura Leonardo Franco, al Maestro Michel Llega, Estudio Cultural, a la Maestra Argentina Durán, a la Universidad de Colima, al Doctor Carlos Ramírez Huelva, Director de la Extensión Cultural, patrocinadores también, el Hotel La Merced, Hotel Edición y Hotel San Pablo. Les damos la más cordial bienvenida, esperamos que disfruten mucho este ensayo. Gracias. Bien, continuamos con una abertura también de Mozart, este programa es Mozart más Mozart, entonces ahora es una obra para orquesta sola, una obra difícil, virtuosa, espero la disfruten mucho. Gracias. Es importante que la gente venga y los conozca, ¿no? Sí, importantísimo. Yo creo que los espacios culturales, como los ensayos abiertos, los conceptos de la filarmónica, son algo de vital importancia para la vida cultural en nuestro estado. Entonces, invitarlos. Son eventos gratuitos donde pueden descubrir cómo trabaja una orquesta filarmónica y escuchar a grandes solistas. Tengo la oportunidad de estar con el maestro Mankaminski y ahora estamos con la maestra Argentina Durán, que es lo mejor. Con la música se puede recuperar la paz. Es la única forma de llegar a la paz. Ok, dale. Gracias. 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 ¿Listos? Un I Ese es el 81, Sol ¿Sí? ¿Estamos? ¿Listos? I Ok, una vez más Más crédito, más seguro Es pa Ta 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 Y es lo que también es la re-exposición Como que batallamos un poquito ¿Vale? Y uno punto ¿Listo pasa? Un I Ok, ya no ¿Sí? Hay momentos que buscamos ahí sin clarinete Solamente pagotes y oboes Y las flautas Entonces hay que cuidar Que no se cuida la función Que si resaltó un poquito La cuerda está muy a pie ¿Vale? Vamos por favor a B Letra B de bueno B Pagot Más presencia Si es junto con chelos Igual de importante ¿Vale? ¿Listos? B B de bueno Letra B Un I B B B B B B B ¡Gracias! Ok, podemos acentuar más ese mechupiano que les dije desde el primer ensayo, no botan, ¿sí? Pam, 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 ¿sí? O sea, si bajar un poco no va realmente a manchar mucho ya esa pintura, obviamente es dar un poquito de interés a esa última parte, ¿va? Vamos por favor a 109, 109, ¿vale? Acorde. Sol, re, re, sol, re, re, sol, ¿sí? ¿Desde el acorde? Sí, 104, acorde, es un 4, perdón. No, 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 104, 109. Sol, re, re, sol, 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 re. Es un 9, es 8, ediciones, ediciones, no, 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 es alrededor de edición, pero ya, 109, entonces, correcto, vale, todos listos, atentos, te echo piano, súbito, tienes últimos dos compas, en el pam, 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 ¿vale? Todos. Sí, pam, 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 quién es?